Y su profe, Liana Dávalo, a quienes de entrada queremos felicitar porque las chicas han clasificado para el Mundial, ojo, de gimnasia aeróbica a llevarse a cabo en Portugal el año que viene. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Felicidades. Muchas gracias. Qué lindo, bueno, se le nota a Vali en su cara y está, pero feliz de la vida. ¿Cuándo fue la clasificación? ¿Cómo se dio esto, Vali? Fue ahora en... ¿Hace poquito? Hace poquito. Fue en Comodoro, Comodoro Rivadavia, se hizo en Nacional Federativo y ahí clasificaban las primeras de cada categoría, clasificando el Mundial de la Inglaterra. Perfecto, ¿y cuál es tu categoría? Juvenila. Juvenila, ¿qué edad desabarca, por ejemplo? Desde los 12 a los 14. ¿Y vos cuántos años tenés? 13. ¡Ay, qué chiquita! Parece más grande, ¿no? Con la cancha que tiene. Bueno, y la profe también, orgullosa de acompañarla en este proceso y en este crecimiento. ¿Viajan juntas para allá o no? Sí, sí. Sí, dejamos juntas. Aparte era un proyecto que veníamos... Venían trabajando los juntas. Exacto. Obviamente, es que en estos deportes, digo, tan competitivos, si no tenés un equipo que te respalda, que te banca, que te ayuda, no solo desde lo físico, ¿no? También desde lo mental. Sí, lo emocional. Uno solo no puede encarar cosas tan grandes, ¿no? No. Y en ese sentido la profe está firme ahí al pie del cañón. ¿Cuántas eran en la categoría que competías? ¿Cuántas eran las chicas que pasaban por categoría? Uh, como... ¿Tienen idea? Eran bastante, como 30 y algo Ah, y de todas esas, vos primera Qué bien, me encanta Y chicas de todas partes del país, ¿o no? Sí Qué lindo, y vos representándonos a los mendocinos La verdad que es un orgullo, ¿no? Poder tener deportistas de exportación Sí, tan jovencita Sin duda, 13 años, imagínate Bueno, y Portugal, qué destino que les tocó, ¿no? Para este campeonato Muy ansiosa por el viaje, me imagino Por conocer tantas culturas, tantas deportistas de otros países Sí, estoy muy feliz Y nerviosa también, ¿o no? Nerviosa también Aparecen por ahí, viste, esos nervios Pero son nervios lindos, en definitiva Porque vas a vivir una experiencia única en tu vida Sí, sí A ver, sos chiquita Pero, ¿a qué edad empezaste? A los 5 Ah, es un piojito Claro Un piojito bailarín, ¿viste? De esas destrezas que hacen Me encanta Esa es una chiquita ¿Y en qué diferencia vale la gimnasia artística de la aeróbica? Para los que no estamos tan en contacto con el deporte La gimnasia aeróbica Se combinan muchos distintos elementos Exacto, elementos de flexibilidad, salto, fuerza y técnica Todo en una rutina de un minuto 20 Ah, bien Y se le agrega la parte aeróbica Que son pasos básicos Son octavas Ah, es ese deporte en el que vemos, por ejemplo, listones No, esa es la rítmica Ah, esa es rítmica ¿Viste cómo? Sí, uno no conoce Uno no conoce Ah, bien, perfecto Dice nuestro productor Que tenemos el video de la clasificación de Vale Para que puedan darse una idea También los que no conocen mucho este deporte Para ver cómo es una rutina Me encanta Pero ahí Vale no está sola, ¿no? Somos tres Ah, son tres Sí, sí Viajan en equipo Ajá Ah, claro, bueno Esas dos chicas son de misiones Surgió esta posibilidad de poder hacer esta coreografía Para clasificar el mundial de último momento ¿Y cuánto tiempo les llevó a armar esto con las chicas de misiones? Nada Nada Fue muy estrés Lo hacíamos por internet Claro, lo aprendió virtualmente Y después fuimos un mes antes Y nos quedamos cuatro días en misiones Para armar todo Para practicar todo Y vos, Siliana, fuiste la que armó de cierta manera esta coreografía La coreografía con la profesora de misiones Y cuando nos juntamos hicimos algunos cambios ¿Y qué desafío? Porque la virtualidad tiene eso, por ejemplo, que te ves espejado A través de la cámara Entonces es un trabajo doble El que tienen que hacer ustedes Claro Y manejar también las dimensiones de lo que es el espacio con el que van a contar Por eso es que teníamos que juntarnos una vez por lo menos El ensayo en general tenía que estar Total Qué lindo Y, ¿cómo ha sido este proceso? Punto Vicky de trabajo, de ensayos ¿Cómo lo viviste vos? Y realmente, como te digo, era un proyecto Desde chiquita Ella el sueño era viajar un mundial ¿Vos has sido la profe desde que ella empezó? Sí, desde que empezó Fui la profe Mucho tiempo compartió Sí, mucho tiempo ¿Y dónde entrenan? ¿Cuál es el gimnasio en el que practican el deporte? En Godoy Cruz Ajá En la calle Perito Moreno Perfecto Ahí tenemos el gimnasio ¿Y cómo se llama el lugar? IMD Escuela de gimnasia aeróbica Ajá IMD Perfecto IMD Bueno, ¿cómo se están preparando? Bueno, es el año que viene Falta bastante ¿En qué mes? En junio En junio Claro Tienen ya unos meses para prepararse Más o menos Un medio año Se pasa muy rápido Medio añito Pero pueden hacerlo en horas virtualmente Escúchame En seis meses La rompen Es un mundial Hay que ir Bien preparados Y de acá a junio ¿Cómo se viene el calendario? El cronograma de actividades ¿Cómo se van a preparar? Ahora en enero y febrero es la pretemporada Bien Así que ahí siempre a full Y después calculo que tendríamos que viajar una vez al mes mínimo Para encontrarse con las chicas Para encontrarnos con las chicas Las chicas van a venir Y nosotras también ir Es Claro Es unos viajes de ida y vuelta Claro, lógico Me imagino, Vale e Iliana, que es costoso quizás encarar este tipo de viajes Lo que tiene que ver con los pasajes La estadía allí durante el mundial ¿Ustedes tienen algún tipo de aporte o ayuda por parte del Estado Por parte de la Secretaría de Deportes ¿O ustedes se bancan todo esto solas? ¿Cómo funciona? En realidad la Secretaría de Deportes Si da subsidios Se entregan después de los viajes Ah, ok ¿Vos tenés que prever todo el dinero? Hay posibilidad como que no Así que nosotras tenemos que tener el dinero para ir Claro, para afrontar todo esto Y después, bueno, se verá ¿Y están intentando buscar quizás algún tipo de sponsor? ¿Alguien que pueda ayudarles? Digo, porque aprovechar este espacio en televisión Para que puedan darle difusión a esto ¿De qué manera se pueden contactar? ¿Si tienen redes sociales? Tenemos redes sociales Nuestro Instagram Que es IMD Mendoza Ajá Pero es bellísimo Me imagino que ya debes tener varios trajes Que has usado a lo largo de tu carrera ¿Tienes de...? ¿Tienes de...? ¿Tienes de...? ¿Tienes de...? ¿Tienes de...? ¿Tienes de...? En el mismo gimnasia ¿Tienes de...? ¿Tienes de...? ¿Tienes de...? ¿Entero? ¿Entero? ¿Tienes de...? 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 Gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Un placer. Gracias.